Este cuento inaugural, detonando nuestro hito nacional. Con mucho respeto entonces, ponemos de pie y detonamos nuestro hito nacional. Con mucho respeto entonces, ponemos de pie y detonamos nuestro hito nacional. Con mucho respeto entonces, ponemos de pie y detonamos nuestro hito nacional. Con mucho respeto entonces, ponemos de pie y detonamos nuestro hito nacional. Con mucho respeto entonces, ponemos de pie y detonamos nuestro hito nacional. Con mucho respeto entonces, ponemos de pie y detonamos nuestro hito nacional. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al Espíritu Santo de nuestro Dios. Darle la bienvenida a nuestro directivo de nuestra iglesia y banquista de nuestra iglesia. Darle la bienvenida al directivo de nuestras hermanas Flores. También, darle la bienvenida al director del Congreso. Muchas gracias por la fe y la confianza que nos ha dado. Y es la palabra que permita a todos los presidenciales que sean muy bienvenidos a nuestra ciudad, Pulé y Tobito. Dios nos bendiga grandemente que Dios nos ayude y sacamos a Dios de esta preciosa conferencia. La iglesia también va a hacer una presentación. Bueno, yo te disculpo un poco porque yo sé que estoy conmigo. Pero he llegado aquí porque tengo que cumplir. Y me voy a gozar a mi iglesia. Así que vamos a dejar a mi iglesia una presentación. En el puerto de Jópez vivía una mujer seguidora de Jesús. Se llamaba Clarita, aunque en griego su nombre es Dorcas. Dorcas era cocinera. Hacía ropa y utilizaba esta habilidad que tenía para poder ayudar a quienes no podían comprarse ropa nueva. Así que mucha gente había recibido de ella alguna prenda de vestir como regalo. Además, Dorcas era muy calitativa. Dorcas siempre ayudaba a los necesitados. Estaba preocupada especialmente de las viudas, de los huérfanos. Y todos sus vecinos la amaban por su bondad. Pero un día, Dorcas se enfermó gravemente. Y nada se pudo hacer. Tristemente, Dorcas murió. ¡Qué tristeza! Los que quedaron de ese lugar y sus amigos estaban muy gritos. Prepararon su cuerpo y lo pusieron en un lugar de la casa antes de sepultarla. Dorcas, algunos que se habían enterado que Pedro estaba en vida, enviaron unos mensajeros para pedirle que fuera rápidamente al lugar en que estaba Dorcas, para que les consolara y orara por ellos. Pero, sin dudar, viajó rápidamente hasta Jope. Y cuando entró al lugar donde Dorcas estaba, vio a sus amigas, las viudas y los niños que estaban llorando. Ella y los demás cristianos le contaron de la generosidad de Dorcas. Las mujeres le mostraban los vestidos y las púnicas que Dorcas había cosido para ellas. Pedro se dio cuenta de lo mucho que las personas de allí apreciaban a esta mujer. Y les pidió que lo dejaran solo con ella. Pedro se arruinó y empezó a orar a Dios para que le dijera qué debía hacer. Luego se levantó y le habló a la mujer. Dorcas, levántate, le dijo. En ese momento, Pedro vio como aquella mujer abría sus ojos y lo miró y luego se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a levantarse. Y luego llamó a las viudas y a los demás seguidores de Jesús para que vieran con sus propios ojos el milagro que Dios había hecho. queridas hermanas, de ahí surge este nombre tan hermoso que cada uno de ustedes lleva. Hermanas Dorcas, en honor a esta mujer, a esta discípula de Jesús que abundaba en buenas obras, que estaba preocupado de las necesidades de los demás. al igual que ustedes que oran y claman en favor de los hermanos, en favor de la familia. Ustedes, mujeres virtuosas, para ustedes, hoy día, vayas de un rey. Música 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 dos gran esposas y vamos a endonar el himno 334 dirigido por el cobre 302 Mis amas no quedan con la estrella de él, con amor y de él. No eres un tipo de preta, amorosa y educadora. No eres un tipo de preta, amorosa y educadora de su canta y de su argentina. Mis amas no quedan con la estrella de él, con amor y de él. No eres un tipo de preta, amor y de él. ¡Aplausos! 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 Estamos contentos. Como ya lo manifestaba, este lugar es para poder cobijarnos por el tiempo que tenemos. Reciban nuestro reconocimiento. Reciban nuestro reconocimiento a las autoridades presentes. Porque gracias a toda esta facilidad es posible realizar año tras año nuestras actividades religiosas. ¡Aplausos! Así que yo quisiera ahora hacer, tener una palabra para nuestras estimadas Torcas. Como ya veían en la representación, la Torca es un hombre bíblico que viene, tal como la representación nos decía, de una hermana Torca que tenía un espíritu muy especial. Como muchas de las dos que aquí están, se han escuchado referente en la palabra del Señor. Y también darle una bienvenida a la iglesia de Argentina y Brasil, que tenía anunciada también su venida. Luego estaremos liberalizando todos. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos aquí en este momento la gran oportunidad, perdón, en la redundancia, de poder dedicarle un día al Señor. Un día donde le llevo todas nuestras preocupaciones. El Señor nos invita con su palabra. Esa es su carga. Esa es su carga. Cuántos venimos llenos de cáritas, llenos de tareas, llenos de tantas cosas. Pero hoy es un día especial, donde vamos dedicando a las cosas del espíritu. Así que todos los que han venido, hermanas y hermanos, algunos niños que han venido a este lugar, muy bienvenidos a este evento internacional de hermana Torca a realizarse ya en la ciudad de Turejo. Señor, le bendiga. Señor, le bendiga. Voy a dejar a mi esposa también para que ella tenga algunas palabras al respecto. Muchas gracias por esta oportunidad. El Señor nos bendiga, hermana. Mi nombre es el Señor. Quiero saludar al Instituto Nacional de la Torca, a la definitiva que está allá trabajando acá, para que este evento se realice eficazmente. Así que quiero saludarlas a todos ustedes, saludar a la Iglesia de Turejo, al pueblo que nos está acompañando también, a todos y glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vosémonos, alegrémonos, queridas hermanas Torca. Este es mucho tiempo. Les decía mis hermanas al salir, estas son nuestras fiestas, estas son nuestras alegrías. Poder juntarnos para alabar a este Dios que están comiendo a ellos. A este Dios que un día tuvo de nosotros misericordia. Y nos rescató y nos tiene aquí para alabarle, para domicile. Así que bienvenidas mis hermanas Torca de diferentes lugares para que estos dos días que vamos a estar aquí, podamos posarnos, alegrarnos, llenarnos por la palabra del Señor. El Señor nos va a dar de fe de estos dos días. Tomemos la palabra, estos dos días, y nos vamos a ir llenas de la casa del Señor. Que el Señor les bendiga y sigamos posándonos en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga y sigamos posándonos en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga y sigamos posándonos en la presencia del Señor. y ella dice que nosotros en nuestro tiempo no eran los pueblos de Dios un tiempo estuvimos tan lejos, tan alejados de los pastos quizás mucho caminamos tristes, sin esperanza pero damos gracias al Señor por quien cambió nuestra vida por quien un día nos dio esta esperanza y esta esperanza llegó a los hogares, a las familias cuantas familias hoy en día frecuentan nuestros templos de Evangelio y los hacen por dignidad porque un día estábamos presos de acuerdo a los términos mismos el apóstol Pablo dice más vosotros que en otro tiempo no eran los pueblos de Dios hoy día como levantamos nuestras manos como glorificamos al Señor porque Él ha hecho algo que si con el respeto que me beso los proyectos que tienen el mundo y finalmente nuestro país tratando de mejorar la calidad de vida tratando de mejorar nuestra sociedad pero muchas veces ellos se ven impotentes frente a tantas cosas que diariamente son noticias en nuestro país pero damos gracias a este Dios que envió a su Hijo a este mundo y Él vino para cambiar el curso de la sociedad por eso que dice yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi cuidador de la muerte yo te entraré ahí se la recorreré y te escondí Señor de Argentina y estimadas hermanos pastores que a lo mejor llegar aquí les significó muchas cosas pero denle la gloria al Señor porque hoy día estamos aquí para bendecir a este Dios que tanto mienta y lo que vamos a hacer siempre lo hacemos y a veces hemos tenido la oportunidad de estar sin adelante por las importancias que explicaba la pastora no lo vamos a poder hacer pero vamos a presentar la delegación que ha tenido vamos a que la persona, la pastora o el pastor va a repetir cuántos viene y vamos a iniciar esto con la iglesia de Iquique por el norte Iquique por el norte pastora 5 de Iquique que el Señor me diga está la esposa del pastor Antofagasta Antofagasta no está presente y Chayarán Chayarán iglesia está en esto que este lugar Chayarán Diego de Almagro el pastor está por aquí 4 de Diego de Almagro ah Dios le diga a nuestros pastores eh tenemos Caldera Caldera iglesia del norte Caldera están? si 9 de Caldera ahí está la pastora el Señor le bendita eh copiamos eh no hace mucho que me llamó el pastor venía en la carretera ellos vienen 15 15 de Codiaco no ha llegado todavía Tierra Manilla Tierra Manilla el pastor viene 14 12 perdón 12 eh están pastores la pastora ha estado bastante enferma pero Dios le diga este grupo de Tierra Manilla eh Paipote están los pastores acá también eh de Paipote tienen un total de 7 hermanos juntos 5 hermanos más los pastores además se incluyó en este mismo número eh una hermana del Salado y una hermana de Inca de Oro y 3 hermanas de Paipote que hacen un total junto a sus pastores de 7 bienvenido y que el Señor les bendiga iglesia del norte también pastores de Balenal 7 de Balenal allá están Dios les bendiga pastor barrio el tribo de Balenal eh 7 eh eh la Serena la Serena los pastores también están aquí 10 de la Serena Dios les bendiga pues eh después tenemos poquismo que el pastor que la pastora ahí 7 Dios les bendiga y hermanos generalmente nosotros para los para los hermanos convencionales de hermanas dábamos la gloria a Dios por cada delegación ah las gloria a Dios que damos nosotros son muy particulares especialmente de las iglesias de Tecocard porque levantamos las manos pero esto tiene también un inicio en el Tecocé de nuestro país en el año 1900 después del derramamiento del Espíritu Santo alguien sintió que de alguna forma él expresaba lo que estaba surgiendo y dice que era como de verdadera salva la gloria de Dios y que le parece que le demos la gloria al Señor por esta delegación del norte los santos los santos los santos capito cinco de capito aquí está el pastor también Dios los bendiga los santos libertadores los santos libertadores ¿cuántos vienen? treinta y siete Dios bendiga la iglesia de los andes los andes calle larga ya el Señor bendiga tienen nueve totales están los pastores nueve de los andes calle larga el melón el melón nueve totales están los pastores nueve hermanos de calle de hermana de calle larga del melón perdón logales 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 de artificio el pastor interino en logales ¿cuántos tienen el pastor? dos y cinco quince de artificio quince de artificio y dos de logales ya la cruz la cruz también los pastores cinco en total Señor los bendiga chijota cuatro de chijota el pastor cuatro hermanos y limaci limaci este es angular el hermano seis de limaci seis el Señor lo bendiga eh eh Santa Cuglia Vigna del Mar Santa Cuglia y ocho de Vigna del Mar Santa Cuglia que yo de vecina Nueva Aurora Vigna del Mar Nueva Aurora veintinueve de Vigna del Mar Nueva Aurora santo el diez pastores diecinueve de santo el diez viña del mar chavillos pastor Manuel Padilla total veintinueve veintisiete 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 pastor y pastora Vazparaíso Santote nueve de Vazparaíso Santote Clariancha Vazparaíso Clariancha pastor y pastora once vienes de ahí vienes de ahí señor de Vigna San Antonio Bellavista San Antonio doce diez de San Antonio de Vigna San Antonio de Cerro Arena pastor Pedro veintiuno veintiuno señor de Vigna veintiuno que cura Gaví cura Gaví ocho señor de Vigna los pastores de Cura Gaví cocha Gaví cocha Gaví treinta y siete que desastreara de la iglesia de Cosa misma pastor Miguel Agareja y la pastora de Cosa el bosque pastor Pedro Juan Dostí once el pastor y la pastora maestud pastor venez para la esconda crece que el señor es mentira La pintana, el pastor Raúl Ballo y su esposa, 5 de la pintana, ¿sabes en algo o no? ¿sabes en algo? Ya, Dios lo bendecú representante, Señor bendiga, bendiga el pastor. Tenía flores, 3 de tenías flores, Señor bendiga el pastor de las mil, la deliría, 12, Señor bendiga las mil, las palas, 7 de las palas, paredones, paredones, pichilemo, ¿quién será pichilemo? Dios lo bendecido el pastor, mi pastora. Rengo, Rengo, nueve de los tantos pastores, ¿quién será pichilemo? Cuico, seis, Señor bendiga, Polina Oriente, Polina Oriente, dos, dos pastores, Molina Sur, quince, la pastora de los pastores, cancha, nuestro pastor Walter Raúl y su esposa, 21 de cancha, Señor bendiga, a todos, ¿quién es? Carrizal está, Carrizal de Bucú, carnal, actor ese jefe Torres, baral, ya, no ha llegado. Quirigüe Quirigüe, la iglesia de Quirigüe Chillán Pónganse de pie en total 17 17 Cuartel Acto oscuro a la vela San Juan 24 más 11 24 más 11 colaboradores 24 de la manipulación de todo el mundo En orden de su vida Y Guapé-Tzu Que viene siendo Fatorriatón Ah ya, allá Acto oscuro a la Ocio Quirigüe, la iglesia de Casto Lancé, Guapé-Lancé Cuatro Seis de patrón Puente cinco Concepción, puente cinco 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 viene de ya Seis de patrón Cinco viene de ya Seis de patrón Medio healthy Seis de patrón Presidente, señor de Bolivia, Cabrero, ¿cuántos son? Ocho en total, señor Norbertín, la doctora, Montre Aguila, Montre Aguila, diez, diez de Montre Aguila, la doctora de César, Campanario, Campanario, nueve de Campanario para los pastores, los pastores, señor Norbertín, la doctora, los trabajos, pastor Abraham, dieciocho para los pastores, Cinna, y Santa Juana, Teresa, nos ángeles, Los ángeles, 2 2 ya y esta otra la tarde no sabemos este mundo cito no sabemos la iglesia de los Alamos Fajcabí Grande Dos, ahí está el capítulo Cañete ¿La iglesia? ¿Cuánto? Veinticinco No le pide a la iglesia Tranquilve, después de lluvan Tranquilve Conturmo, iglesia de Conturmo Seis convencionales, dos en servidor Seis convencionales, dos en servidor Por favor Y bueno, por supuesto ellos presentes Pero también están ocupados Cuántos están acá de la de TN La mayoría está trabajando Por su congregación El señor de Berlín Victoria Muestra de Victoria Hijo de Victoria Drayen Pastor y pastora Dos, señor de perfil Dieciséis Gracias, pastor y la pastora Que llegan mis hermanos de Caragüe Peleco 3, China Peleco Cuatro de Peleco 3, China El problema ¿De la seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seis convencionales ¿Por qué? Pastores y la pastora Y lo andamos trabajando 11, señores de la Sala de la Unión, Río Bueno, 22 de Río Bueno, que se llama Argentina, patrocinio de Roca, y San Pablo, pastores y pastores, ¿y el total? 12, señores de la Sala de la Sala de la Unión, y los otros, a por lo hagan y dar, 56 de los otros, el señor de la Sala de la Unión. Vamos a darle las manos a las dos presencias, que todos los que se han sido mostrateridos, todos los que se han sido mostrados, todos los que se han sido mostrados, todos los que se han sido mostrados, bien, y estamos ya terminando, hermano. Ancud, la iglesia de Ancud, pastora 2, la iglesia psicológica justina, señores de Diga, pastor 5 es total, señores de Diga, también tenemos la ausencia de la iglesia de Brasil, nuestro pastor Héctor Moreno Barra, el pastor Mauricio y el pastor Mauro de los distintos puntos de la iglesia de Brasil, que ellos no han venido. ¿Quién, señor? Oballe, Oballe. Cuatro, Oballe, ahí está el pastor. Por favor, ¿alguna congregación que no hayan mencionado, alguna que no hayan mencionado de esta mañana? ¿Para? ¿Poquico? Bueno, si hubiera alguien después puede, lo recibimos. Bien, queremos agradecer al señor por este espacio, que es por el más que nada un reconocimiento de todas mis hermanas que han pedido de distintos puntos. Le agradecer al señor por esta instancia, para finalizar nuestra oportunidad, le deseamos muchas bendiciones a cada uno de los presentes y los que llegarán. Y finalizamos esto con gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Está lavando y me está limpiando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vérica! ¡Gloria a Dios! Señor, ahí está la nube que yo veo. Mi pecado. La enfermedad que me tiene desolando. Esta situación es compleja. ¡Míreda por la fe! La que sea de ad Anyone aறgas. La que sea de un poco mas lamentable davos dice que detergada, a su soler y a su valor adverten. este que nos dice que somos más que vencedores por creer en el corteo 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 ¡Gracias! 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 Quiero, quiero, quiero cuidar tus heridas, quiero cuidar tus heridas, tratar tu dolor. Quiero, quiero, quiero que tu me casas, quiero llenar el pecado de la humanidad. Quiero, quiero, quiero que tu me casas, quiero. Quiero, quiero, quiero que tu me casas, quiero ficar alta en la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!